Hola familia Solete, buenos días, ya me he maquillado, ya estoy con mi café y mirad, va a salir una pupa en el otro lado y tengo la piel, no sé si lo llegáis a apreciar aquí, no lo sé, pero tengo la piel como toda levantada, a ella ya la he tenido un poco levantada y hoy más, y aparte me ha salido la otra pupa, no sé, no me he hecho maquillaje ni siquiera, a ver, no sé, yo creo que de tanto medicamento me estoy, lo mismo que estoy un poco estreñida nada más, un poco. Bueno, pues ya es viernes. Siento mucho si en el vídeo pasado es un poco disloque, pero ahora mismo no, yo creo que eso que hacía yo antes de empezar un vídeo por la mañana y acabarlo por la noche, yo creo que eso ahora mismo va a ser imposible porque, mirad, otra cosa, yo creo que afecta a la pastilla del tembleque, os lo he comentado varias veces, yo no sé si es por la neuralgia del trigémino o por la enfermedad, o es por las pastillas, pero tengo muchísimo tembleque. No sé si es por la causa o por los efectos secundarios, no lo sé, pero tomo muchísimo tembleque. Entonces, perdonas también por el tembleque. Que eso que, ahora mismo me es imposible llevar a una rutina como mi exhausta, exhausta, como a mí me gusta llevar normalmente. Sabéis que yo soy muy programada, me gusta llevar todo al dedillo, pero últimamente mi vida no puede ser así, ¿vale? Porque estoy teniendo muchísimos ataques de ansiedad, porque me dan muchísimos bajones en cuanto a la medicación, me tengo que acostar, cuando me dan los dolores de cabeza, capaz que vámonos, ya no puedo hacer nada. Entonces, voy según estoy, según estoy de los dolores, según estoy de los tembleques, según estoy. Entonces, bueno, pues ya está. Así es como tengo que ir, me tengo que relajar, tengo que pensar que a partir de ahora, o sea, no es todo tan programado como yo normalmente soy, y ya está. Pues vivo a la vida. 8 y 18, y mi hijo sin vestir. Chicos, ¿cómo vais? ¿Habéis terminado la leche? Vale, ya voy. Así que ahora la que tarda soy yo. Me tengo que dar un punto en la boca. Os dejo. Y bueno, me da muchísimas penas, sí. Pero ya tengo aquí la solicitud para el centro de Adrián. Ay, que el año que viene me va al cole. Estoy súper contenta. Mirad, para ser viernes, los viernes normalmente hay dos o tres paquetillos. Y mirad todos los paquetillos que salen hoy. Voy a ponerme a preparar, que tengo tres, para entregar aquí en Andújar. Lo que pasa es que, claro, como hoy me hacen la resonancia, ya no estoy acostada en la cama, pero las pastillas todavía me hacen un poquito de hablar un poquito mal. Estoy un poquito, en fin, he estado sedentada, en fin. Pero bueno, me encuentro muchísimo mejor. Empiezo a notar un poco que soy yo, pero todavía tengo esas cositas que he comentado antes. Bueno, que como me hacen la resonancia esta tarde, pues no sé si voy a poder repartir los paquetes. Vamos a quedar con la muchacha y bajárselos. O ya tiene que ser mañana. En fin, entonces, yo de esta manera voy a prepararlos para dejárselos a ellas ya preparados. Y que sea nada, que entregarlos ya una vez que quedemos. En fin, pero estoy muy contenta, pues porque normalmente son dos o tres paquetillos los viernes y hoy son bastantes y bastantes grandes. Así que estoy muy contenta. Muchísimas gracias a todas las personas que me veis, que no lo sepáis. Tengo una tienda online de cositas de maquillaje. Y estamos metiendo ahora también mucha cosmética. Mira, todo esto es lo que yo utilizo por las mañanas, ¿vale? Mi crema, entonces, bueno, y esta es lo de por la noche. Bueno, entonces, todos estos son los pintagüños que yo uso, ¿vale? Estas son, por ejemplo, las pinzas que yo uso para sacarme las cejas. Total, que no son cosméticos que yo traiga así porque así, ¿vale? Sino son cosas que yo suelo usar. Esto, por ejemplo, lo he traído nuevo, la CC Cream. Tiene una expectativa increíble. Y yo no la he probado, ¿vale? Solamente me quedan cuatro porque ya he vendido dos. La traje ayer, ¿vale? Y ya he vendido dos. En esos paquetillos van. Entonces, voy a esperarme un poco porque si las queréis vosotros, pues evidentemente para vosotros. Y si no, pues ya me voy a esperar este fin de semana, pues si queréis esas cuatro. Y si no, pues ya me cojo yo una porque las quiero usar. Y bueno, pues aquí ya sabéis, pues todo el tema ha sido maquillaje. Ahí también tengo unas cositas para el día del padre, para los papás. Y bueno, pues ya sabéis, muchísimo maquillaje, en fin. Entonces, bueno, pues si no lo sabéis, tenéis que entrar en mi página. O sea, podéis entrar en mi tienda online, que es lossecretosderro.com. Y si no, incluso podéis mandarme un WhatsApp al 622-134-932. Y ahí yo os atiendo perfectamente cuando vosotros queráis. En fin, voy a seguir preparando los paquetillos de andujas. Y lo que pasa es que lo voy haciendo así, ¿vale? Me voy sentando, preparo uno, me siento así. Voy con tranquilidad. En fin, son las 12 y 10. Voy a preparar también la comida, porque voy a comer aquí también, papá. Y bueno, ya sabéis, con tranquilidad. Ahora todo con tranquilidad. Lo malo es que ya mismo empieza a pasarse el efecto de la pastilla y empiezan a darme los calambres. En fin, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Ya hemos llegado a casa. La díamos en los cuartos. Hemos ido a casa de mis para recoger los peques, en fin. Y bueno. Ya se han pasado un poco los nervios. Pero ha pasado un rato súper malo. Antes de entrar. Y estando allí, peor. Me han dado dos calambres estando dentro. Y entonces, pues, me he empezado como a marear un poco. Ya sabéis, mis mareos. Y bueno, pues, resulta que... ¿Has visto? ¿Están ahí en la mesita, Fran? ¿Qué falta? Entonces, ¿para qué vienes? Ya están los peques tomándose su leche. No sé si me lo podéis ver en mi cara, pero vamos. Ha sido horroroso. Me han dado dos calambres estando allí dentro de la máquina. Y claro, como te ponen... Te meten así la cabeza totalmente carijona. Te ponen aquí y aquí. Así como bloques. Para la cabeza que no la muevas, pero ni un milímetro. Pues... Me mareo un poco, en fin. Un horror. Encima con el contraste puesto en la vida, en fin. Mira, esto que va para con la Kiti. 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 Oh, mi paquete, es verdad. Que me han llamado estando en la prueba. Y al salir, veo un montón de llamadas. Y justo en ese momento me están llamando y lo cojo. No le iba a haber cogido, porque ponía Barcelona. Digo, ¿quién me va a llamar a Barcelona? Pero no sé por qué. Yo con la vea todavía puesta, lo cojo. Y dice, mira que soy de Amazon. Y digo, ay, no me pillan en casa. Digo, estoy en Jaén haciéndome una resonancia. Dice, ya, ya. Te he visto que no está en casa. Dice, te lo dejo en el buzón. Digo, ay, vale, muchas gracias. En fin. Hola, Adrián. Hola. 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 Hola, bubu. Me abrí mi paquetillo. Que bueno, ya sé lo que tiene. Pero bueno, vamos a abrirlo. Oye, sí. Bueno, son las once y media de la noche ya. Y con mis siete pastillas, que voy a tomármelas ya. Hemos puesto un rector a la tele. Vamos a hacer tapping ahora. Y bueno, ha salido antena tres. Porque se ve que el último día. No, pues, hombre, con el hormiguero o algo de eso. En fin. Y me he tenido que esparnear el aparato. Porque cuando estábamos ya aquí en casa y todo. Estábamos acostando a los peques. Me ha empezado a hablar un montón de la mandíbula. Y me quedo así. Y le digo, a Fran, claro. Digo, es que durante la prueba, cuando me han dado dos calambres. Me ha mareado y toda la pesca. Digo, pues, es que he apretado un montón la mandíbula. Porque es que, claro, imaginaros. La cabeza sin poderla mover. Me han mandado a los dos calambres. Me he empezado a marear de los sonidos. Y no me podía mover ni siquiera la mano. Porque yo algunas veces, cuando estoy en público en la calle o algo. Y no me puedo echar la mano así. O no me puedo agarrar la cabeza. Porque algunas veces que me agarra así la cabeza. Lo que hago es apretarme la mano. Pero claro, es que en esas circunstancias ni me podía apretar la mano ni nada. No me podía mover. Y entonces se ve que lo que he hecho ha sido apretar la mandíbula. Y tengo un dolor de mandíbula que no veas. Y me he puesto la férula por si esta noche durmiendo. Aprieto también. Pues que no me haga polvo en los dientes. Que al final es que me hago también polvo en los dientes. Y es lo que nos falta, vamos. Entre las pupas. ¡Oh, Dios! Que no me quito el maquillaje. Me tujo levanto otra vez. Y claro, que conforme tengo la cara como para acostarme así. ¡Tú guapana! Bueno, acaba hasta aquí el vídeo. Voy a levantarme. Voy a tomarme la pastilla y voy a levantarme antes de que me empiecen a hacer esto. Que a las 6-7 es enseguida. Es que a los 15-20 minutos empiezo ya a notarme marea, marea, marea. Y muchas veces cuando me he tenido que levantarme, le he tenido que decir a Fran. Fran, estate atento que lo mismo me veo para el lado. Así que bueno, voy a tomarme la media, levantar, quitarme el maquillaje. Ya. Es lo que tiene no haberse acordado antes. Quien no tiene cabeza, tiene pie. ¿No? Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!